El número 9 es tuya Porque tú la culpable de todo Como un mensaje que era para mí Se lo enviaste al insurrecto Ay, la canción número 9 es tuya Porque tú la culpable de todo Como un mensaje que era para mí Se lo enviaste al insurrecto Explícale, Yuri, sin miedo, desmiéntela Es que la mentira fue fácil Te descubrí otro punto frágil Es mi favor y no me llames Fabi Olvidemos el 9 de abril El número 9 es tuya Porque tú la culpable de todo Como un mensaje que era para mí Se lo enviaste al insurrecto Ay, la canción número 9 es tuya Porque tú la culpable de todo Como un mensaje que era para mí Se lo enviaste al insurrecto Fuiste, fuiste, fuiste Tú la culpable, mami, pues no háblame claro ¿Acaso te parís y le ves algo de mal? La finja con luta, bebé, ya las pintas Me la echaron relajaste, nosotros Nada más queríamos igual No te la bailaste, atrás de la El lluvio a domingo este año Está partiendo la vela Tú te pensaste que esto era banco mío Ponte fuerte que vuelva a tu casa con el río De lo que tú te creías Que podías engañar a los dos Con motivo a nosotros veníamos Nena, reconoce tu error No hay ningún problema Descarguemos hasta afuera Entre el liso y yo no hay claro La canción número 9, mami Que compuso para ti, nena Por culpa de un mensaje, baby Que nunca recibí Llévate esta noche en un recuerdo, mamita Por siempre tú serás Siempre serás mi chulita Mi chulita Canción número 9 es tuya Tuya tú la culpable de todo Con un mensaje era para mí Se lo enviaste al insurector Canción número 9 es tuya Tú la culpable de todo Con un mensaje era para mí Se lo enviaste al insurector Sencillo papo y somos la pequeña máquina de talento El mejor bolígrafo de la república Michel Music Records El laboratorio sigue siendo el mismo El cirujano de la pension El duque Jeylan Ernesto maestro Jejejeje El equipo está completo, men La tropa está ready ¿Sabes por qué? La canción número 9 es tuya, baby Como un mensaje que escribiste para mí Jajajaja Como un mensaje que escribiste para mí Jajajaja El número marcado no está asignado a ningún abonado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!